Sacrificio Es rendir algo a Dios Como Jesús Vendió su vida A su Padre Veniste a morir Lo hiciste por mi Solo por amor Para mi ser más corto Termino a morir Lo hizo por ti Solo por amor Para mi ser más corto Señor cuantas veces te han desechado Y el sacrificio de la cruz lo han extraulado El mensaje de tus palabras lo han despreciado Ignorando el amor que tú nos has dado Demiando a tu hijo a morir en una cruz Para traernos vida y sacarnos a la luz Tú nos has demostrado que nos amas y nos llamas Como el Padre al Hijo a quien ama Que no quiere que se pierda en un mundo de maldad Sino que reconozcan que tú eres la verdad Que enviaste a tu Hijo por toda la humanidad Ofreciendo cada día una oportunidad De que todo aquel que crea no se pierda Sino reconociendo O tenga vida eterna y que escape del castigo Que un día les espera sin la muerte de Jesús Hoy ellos desprecian Lo hiciste morir Lo hiciste por mí Solo por amor Para la desarmación Él vino a morir Lo hizo por ti Solo por amor Para la desarmación Señor nos humillamos y te pedimos perdón Por todos los pecados de nuestra generación Clamamos misericordia de tu gracia y tu favor Y que escuches de tu pueblo Hoy este clamor que hacemos hoy unidos En una sola voz Pidiendo que destruyas Toda maldición que apresa a la vida La cual no la deja ver Las cosas maravillosas que con ellos quiere hacer Declaramos sobre ellos Hambre por tu presencia Como el siervo brama por las aguas en ausencia Que no descansa y corre sin cesar Hasta encontrar Ese manantial Manantial de agua viva Que brota para vida eterna En donde se encuentra Alegría, gozo, paz Y la tranquilidad De un Dios soberano, amoroso Y príncipe de paz Porque de tal manera Amor Dios al mundo Que no lo soy un ejército Para que todo aquel que le crea No se pierda Más tenga vida eterna El sacrificio De la cruz De la cruz De la cruz De la cruz De la cruz